Mirá el insólito error de la Corte Suprema que falla a favor de las provincias y que ha sido muy polémico este fallo, porque siempre ha tardado mucho tiempo en definir una historia similar. Ha pasado esto con Córdoba, ha pasado esto con San Luis, en muchas oportunidades. Y acá en dos semanas definieron a favor de las provincias. Para la Corte, Bariloche, está Neuquén. A ver cómo. Para la Corte Suprema de Justicia... Dame un mapa, a ver. No, te voy a dar la firma si querés, donde está la firma de todos los miembros de la Corte Suprema. Problema de Justicia, ahí está Carlos Fernando Rosen, que no sé si tenemos el papel de la Corte, no. Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, todos firman y dicen... Señores, jugado de familia número 7 de San Carlos de Bariloche, provincia de Neuquén. Ah, bueno. Del Neuquén, además. Es una vergüenza. No, no, sí, está bien. De Neuquén, ¿no? Bueno, es mal, todo mal. Sí. En los términos presentes, qué sé yo, bueno. Qué burla. La verdad, es una barbaridad, ¿no? Qué burros, ¿eh? Pero no, a mí lo que me preocupa es que firman cualquier cosa. Claro, sí, sí leer. No lo leyeron. Me imagino que deben saber que... Aparte, Bariloche, o sea, no estamos hablando de un lugar que es desconocido. Acá está la firma, miren. Ahí dice la firma de cada uno de los miembros. Ahí está, mirá. Jugado de familia número 7 de San Carlos de Bariloche, provincia del Neuquén. En los términos presentes, a cuyo efecto libre ese oficio pertiene... Y mirá vos, Rosencrantz es presidente de la Corte. Está Maqueda, está Lorenzetti. Bueno, todos ellos son los que firmaron ahora esta acordada, digamos, respaldando a las provincias por el tema del IVA, el tema de ganancias y demás, ¿no? Un error, obviamente lo puede tener cualquiera, pero el máximo tribunal que se toman tanto tiempo, tanto tiempo en firmar, que tienen tantos pasos antes de firmar, porque esto no solamente lo leen ellos. Lo leen los secretarios, los asistentes, los asesores, en fin, obviamente fue un error. Después subsanado, se hizo la aclaratoria la misma mañana, ¿no? O sea, tuvieron el error, firmaron, aclararon, discúlpenos, tenemos que confirmar que Bariloche no pertenece a Neuquén, sino que pertenece a Río Negro. El error subió a la cuenta de Twitter un usuario, esto obviamente ha generado sorpresas en las redes, ha tenido la crítica de muchos dirigentes políticos del oficialismo, ¿no? Más que nada.